hola hola cómo están bueno aquí un vídeo después de mucho tiempo que se nota en mi pelo que me lo quise dejar crecer y quiero conectarlo con el vídeo pasado con la aoyama o el zapallo que sembramos en la canasta de huevos entonces les vamos estar aquí y les voy a mostrar un poquitico de cómo está el jardín aquí que lo he dejado crecer muy salvajemente que es como a mí me gusta muchas personas no les gusta porque están acostumbradas a digamos al tipo de jardines que son artificiales con piedritas recortado etcétera muy bonito muy costoso también sin embargo como a mí me gusta que es de esta manera salvaje puedo permitir que muchas plantas crezcan naturalmente y sacar también mucho fruto de aquí mucha mucha cosecha entonces les voy a mostrar un poquito bueno por aquí en este punto del jardín fue que comenzamos a sembrando él la calabaza las semillas y vean cómo se ha extendido por este lado de esta manera aquí ven una florecita y sigue por allá allí van a hacer otra y vean cómo viene por este lado viene aquí y por allí se ha extendido bastante bueno vamos a ver cuándo saque cosecha todavía no hemos tenido cosecha de esta calabaza pero pronto les voy a mostrar un poquito cómo ha venido creciendo aquí el jardín entonces por aquí tenemos un poquito de de boldo que es esto y vean estas frambuesas deliciosa y aquí les muestro cómo viene el limón estos son limones gigantes por aquí tabaco estas son las semillas del tabaco las flores un poquito aquí de limoncillo que le llaman o no recuerdo más el nombre bueno por aquí abajo hay una penca vean estos que son cucamelones en general este es mi espacio de dejar que las plantas crezcan y se vayan reproduciendo aquí tengo esta que se llama hoja santa por aquí tengo también un ají vamos a ver si crece solito bien porque tiene hormigas y tiene también un animalito que se me olvida el nombre es como un coca roncito que se le pega a la planta y empieza a chupar la savia pero yo trato yo ni siquiera les echo ni siquiera les echo veneno ni pesticida ni nada porque a mí me gusta dejar que las plantas mismas entre ellas entre la misma comunidad que se arma entre ellas se defiendan y que las mismas plantas bajo ese estrés empiecen a generar como defensas y se vuelvan cada vez más fuertes eso lo transmite a los frutos Luego los frutos nos los tomamos nosotros y recibimos todos esos nutrientes y esos alimentos de defensa que ellas mismas se están generando. Por aquí tengo tomate. Esto nació solo también después de haber tenido varios tomates aquí. Esta es una planta de flores que la deje enredada aquí en esta columna. Todavía no ha dado flores, espero dentro de un tiempo porque ya debe estar por ahí por los dos o tres años. Allí está saliendo un papayo. No creo que lo deje crecer porque eso crece gigantesco. Y por aquí sembré un aguacate. Este sí, cuando esté más grandecito me lo llevo a otro lado. Bueno, eso es básicamente lo que les quería mostrar hoy y hacer una unión y una conexión con el video anterior que les voy a poner por aquí y en la descripción. Y conectarlo con cómo está la calabaza hoy en día. Que la estoy dejando crecer natural y les mostraré prontamente entonces sus frutos. Un abrazo y saludos. Que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!